¿Dónde consiguió ese disfraz, jovencito? ¡Mi madre lo hizo! ¡Sigheo! ¡Sigheo! ¡Shh! Dios bendiga, América. Entra a mi oficina antes de que alguien te vea. ¡No! ¡Ah! Eric, te mostraré un video educativo. ¡No! ¡Yo no quiero ver un video educativo! ¡Mira el video, Eric! Adolf Hitler era un hombre muy, muy malo. Enzbranzer Bromsbidden a la Menzian Danvers Bruder. En Bounders Bromsbidden a la Menzian Leverish Arum en la Menzian Sebsastabrem. ¡Aww! ¡Yu de Menzian Smodem! ¡Demonios! Y recuerden, chicos, vestirse como Hitler en la escuela no está bien. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Puedo verlo de nuevo? ¡Es genial! Hola, chicos. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Aquí está. Y también en la nueva aplicación YouNow, donde estoy haciendo live streaming casi todas las noches y donde pueden obtener sus saludos si dan muchos likes. Así que like, 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 like y obtendrán sus saludos. ¡Los quiero!